Continuamos en La Más Vista, la revista de la noche. Inmediatamente vamos a recibir aquí a nuestros amigos de Centinelas de la Montaña. Ellos son una comisión que representan este grupo y son Juan José Castillo, Máximo Guzmán, Adalgisa Meléndez y Carlos Ferreira. Bienvenidos, buenas noches. Primero yo lo que quiero es que ustedes nos digan qué son los Centinelas de la Montaña y para que la gente se edifique y todo eso. Y bienvenidos a la revista. Ok, excelente. Muchas gracias, Judy. Gracias por la invitación que nos han dado para participar en este programa. Antes de responder tu pregunta... Vamos a tomar el otro micrófono, Carlos, por favor. Ok, ahora sí, disculpen. Gracias, Judy, gracias a la revista de la noche por la invitación. Los Centinelas de la Montaña es una agrupación que nace por allá por el año 2010 a raíz de la depredación que se está dando en las lomas del Salitre. Ahí está la loma del Salitre, el Huaconejo. Desde las comunidades nosotros hemos estado librando una batalla tratando de que el medio ambiente, vamos a decir, sea protegido, el medio ambiente sea respetado. Nosotros desde el año 2010, como te dije, hemos empezado esta lucha. Creo que hemos ganado algunas batallas, hemos estado empoderando a la gente y realmente somos esta agrupación que está defendiendo lo que es la loma langostura. O sea, básicamente los Centinelas de la Montaña se unificaron, fueron ciudadanos de ese entorno que se unificaron para defender el medio ambiente de las montañas. Así es, así. Es una agrupación que surgió de manera espontánea. Espontánea, Centinela, Judy, es toda aquella persona que de una u otra manera se siente identificado con el medio ambiente. Queremos aprovechar la ocasión para decirnos, para decirte a ti y a todo el pueblo que hoy partió una gran persona, ayer, hoy fueron sus funerales, Orlando Jerez. Y quizás muchos no saben, pero Orlando fue una de las personas que más se identificó con la causa que nosotros libramos. O sea, Orlando Jerez es un centinela que nosotros hoy les rendimos tributo por el apoyo que nos dio y esperamos que su lucha siga con nosotros, así como lo hizo Alexis Pérez, que nos siga dando aliento para nosotros poder seguir afrontando este mal que lamentablemente está haciendo un daño terrible a toda la sociedad. Ok, pues entonces vamos a explicar qué es exactamente lo que está sucediendo en las montañas. Hay una depredación, se están tumbando los árboles, se está talando, se está sacando material. Vamos a explicar qué es lo que sucede. Perfecto. En la República Dominicana está lo que es la cordillera septentrional, que es la que pasa por toda esta costa, la costa norte. Entonces, en esa cordillera existe una falla, para hacer un poco de historia. La Loma del Salitre, la Loma del Huaconejo, está en el centro de esa cordillera, está en el centro de esa falla que hay. Nosotros hemos hecho la advertencia de que si no se trabaja tiempo, si no se paraliza. ¿Qué está pasando, Judy, realmente? En la Loma se está haciendo una explotación de una mina en este momento. La mina la están explotando bajo un supuesto hecho de que es una cantera. Y lamentablemente, ahí tú puedes ver una foto de la que nosotros tenemos, donde no se puede llamar cantera a un sitio donde nace un río. No se puede llamar cantera a un sitio donde hay un lecho de un río que cruza. Y ustedes van a ver en unas fílmicas que traímos, la cantidad de agua es increíble que sale desde esa montaña. Entonces, mira qué interesante lo que nosotros estamos haciendo. Quiero mencionar, fíjense ustedes, eso es agua que sale de la montaña. O sea, es inmensa. Entonces, mira que nos llama a nosotros poderosamente la atención. El presidente Danilo Medina, lo traigo a colación, porque dijo que este cuatrenio iba a ser denominado o nombrado el cuatrenio del agua, donde se iba a proteger todos los afluentes de agua. Incluso, ustedes pueden ver la actividad que está haciendo la presidencia de la República a través del Ministerio de Medio Ambiente en todo lo que es la cordillera central, específicamente en la loma donde está el Pico Duarte, donde está Valle Nuevo, que es donde está la principal afluencia de agua. Entonces, nosotros estamos diciendo, no solamente se puede proteger Valle Nuevo, hay que proteger todos los afluentes de agua, porque dicen que la próxima gran guerra, el próximo gran problema que tendremos la humanidad será con el agua. Y nosotros debemos de cuidar esa agua que sale de esa montaña. Hay un detalle importante y yo quiero que ustedes me aclaren, porque dentro de las excusas, si se puede utilizar esa palabra, que han expresado los interesados en explotar las montañas, o esta montaña específicamente, es que no hay otra mina, no hay de dónde sacar material. Y entonces se paralizarían todos los trabajos que podríamos hacer con esos materiales. ¿Es cierto? ¿Hay otro lugar? ¿No se puede reponer el daño que se le está haciendo de otra forma? Porque tiene que haber un equilibrio en todo esto. Sí. Mira, lo triste de esto es que todo lo que se ha hecho, todo el daño que se le ha hecho a esa loma, se ha hecho en función de una mentira. O sea, como decía el compañero Carlos, se ha hablado de que eso es cantera seca. Ustedes vieron que eso no es cantera seca. Lo segundo, nosotros como sociedad, como seres humanos, nosotros debemos priorizar las cosas, ver cuál es nuestra prioridad como seres humanos. ¿Es el agua o son las construcciones? Es verdad, es cierto, las construcciones son necesarias. Pero tú tienes por ahí, por esos lugares de Villa González, esa línea que hay muchísimo material, donde eso sí es un lugar de cantera seca, donde ahí no se le haría daño a los manantiales de agua que tiene nuestra provincia. Yo diría que la angostura es para la provincia, principalmente para esa zona de Juan López, lo que es Loma Miranda, lo que es Valle Nuevo. O sea, es cierto, no hay otra mina, pero por eso vamos a acabar la mina de agua. ¿Cuál es más importante, la arena o el agua? ¿Quién está explotando esta mina ahí? Ahora mismo son la gente de la constructora Alba. Otra, y Juan, pero eso es a otro nivel. Juan Almanza. Almanza. Toma el micrófono, por favor. Hay otro problema serio también, y es el daño de la contaminación que nosotros tenemos con los volteos. Eso es increíble, miren, traigo a colación este aspecto. Ahí tenemos la escuela de los Robles, varias aulas, cuatro aulas, que están funcionando en el Club de los Robles, en la misma cuesta de los Robles. Y esos volteos, hay que ir ahí para ver cómo esos niños están recibiendo clases. Hay que ir ahí para ver cómo esos niños salen a las 12 y tienen que crucetearse, tienen que salir los profesores con ellos de mano para poder cruzar la calle, porque los volteos no se paran, no se detienen. Pero anteriormente, ustedes han llegado a acuerdos con la constructora Alba, tanto de que los camiones pasen a X horario, de que les arreglaran la carretera, de que repusieran con siembra de árboles, etc. Todos esos acuerdos en los que ustedes llegaron, ¿se han cumplido? ¿Por qué siguen ustedes? ¿Cuándo empezó esta lucha, señores? En el año 2010, fíjate, en el 2010. Tenemos siete años. Siete años. Pero mira qué interesante tu pregunta. Sí, se hizo un acuerdo. Estando Tony Rojas, como ministro, como encargado de MOCA, de Medio Ambiente, se hizo un acuerdo. Y nosotros decidimos esperar, partiendo de que la mina sería cerrada, el 15 de abril del año 2000, el 30 de abril, perdón, del año 2015, que era cuando terminaba el permiso que le dieron las autoridades. Nosotros esperamos, hicimos el acuerdo en base a eso. Llegó el momento, no se cumplió. Pero algo interesante. No, pero espérase. Ahí había un permiso y un acuerdo. Pasó el 30 de abril del 2015 y de ahí en adelante se ha estado operando ilegal. Ellos volvieron, el Ministerio de Medio Ambiente, de manera irresponsable, lo me atrevo yo a decirlo aquí, volvieron y le emitieron un permiso. Ellos tienen un permiso para operar la mina hasta el 15 de abril del año 2020. Bueno, Carlos, pero ellos entonces tienen un permiso. Perfecto, perfecto, tienen un permiso. Independientemente de que Medio Ambiente haya sido, o sea, de una manera irresponsable y todo lo que tú quieras decir de Medio Ambiente, ok. Pero ellos tienen un permiso. Estoy de acuerdo contigo. Para que un permiso se pueda emitir, Judith, es interesante saber lo siguiente. Debe de estar avalado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Los miembros de la Academia de Ciencias, a solicitud de nosotros, vinieron, hicieron el levantamiento y les demostraron al Ministerio de Medio Ambiente que no era factible, que no era posible ese permiso. Sin embargo, en complicidad con el anterior ministro, Bauta Roja, decidieron seguir operando y lo siguieron haciendo. Pero fíjate, algo interesante que debemos de puntualizar, porque tú dijiste ahorita algo que necesito de una respuesta para dártela a ti. Y es simple, Judith. Hay otras minas. Si cerramos esa, no se puede operar. Fíjate, en momento de tecnología, tú coges el centro de la ciudad. Nosotros cogemos ahora Televiaducto y tú te coges el Google Map. Y tú le coges, mide la distancia que hay desde Televiaducto a la Loma del Salitre. Y mide la distancia que hay desde Televiaducto a las minas de Huaco que están ahí en La Vega. Y te vas a dar cuenta que es más cerca allá. Y por terreno, o sea, los volteos pueden transitar por un terreno que es más fácil, porque es una autopista. Fíjate bien. Sin embargo, se van a la Loma. ¿Por qué? Por una simple razón, Judith. El material que están sacando en este momento de la mina. Óyeme, yo te diría lo siguiente. Si se utilizara, si ese material se utilizara para reparar los caminos vecinales de Juan López, que están todos inservibles en este momento. Juan López, Las Lagunas y toda esa zona. Los materiales no sirven. Pero que resulta que de cada 100 volteos de material que sacan de esa mina, 90 van a la parte de atrás de la casa de Rolando Alba para construir, para transformarlo en grava y arena. Entonces, realmente nosotros podemos permitir, o sea, la sociedad debería permitir que ese material se saque de la loma para convertirlo en grava y arena. Teniendo nosotros ahí en Navarrete, una zona que llega desde Navarrete hasta Monte Cristi, una zona árida que es ideal para ese tipo de material, para hacer ese tipo de extracción. Y tenemos que sacrificar la parte verde que nos toca a nosotros. Yo creo que eso es injusto. Eso no es posible. Entonces, chicos, después de este paso, que ha sido una denuncia nuevamente a través de los medios de comunicación, en esta oportunidad en la revista de la noche, pero lo han hecho decenas de veces ustedes en otros escenarios, con protestas, con caminatas, con pancartas, donde yo misma he estado presente con ustedes. Pero la situación sigue y tú acabas de decir que Medio Ambiente le tiene un permiso hasta el 2020. Y sabemos nosotros la confabulación que hay en todos estos movimientos. Entonces, ¿cuál es el paso que vamos a dar para parar esto? ¿Qué piensan ustedes hacer como sentinelas? Sí, precisamente, estamos agotando últimamente ya los pasos por la vía pacífica. Las comunidades están, es una bomba de tiempo. Como usted acaba de decir, lamentablemente estamos huérfanos de autoridades. De esa charlatanería, porque se habla de cantera seca. El señor ministro no, ni siquiera ha ido a hacer presencia y confirmar. En la medida que agotemos, ya hemos decidido que agotemos una marcha a la cual invitamos a todos los municipios de Juan López, la provincia de Payat en general, el 5 de marzo tendremos una marcha por el cierre definitivo de las tres minas. Reiterar que la loma está compuesta por las tres minas. Hay que cerrarla definitivamente. Estamos firmes los sentinelas, las comunidades. Y es bueno señalar que las comunidades están no silente, pacífica, pero es una bomba de tiempo. Dependiendo del objetivo, de las decisiones que se tomen y la reacción de nuestras autoridades, los cuales no han hecho acto de presencia, reitero, entonces se tomará en el terreno que sea la lucha por el cierre definitivo. Aprovecho la ocasión para invitar, este domingo 26, tendremos un pasadía familiar recreativo-deportivo. Atención, tenemos un azopado para todos los municipios de las diferentes comunidades. Vamos a recrearnos. Se jugará domino, baloncesto, voleibol, habrá ajedrez. Todo en la cabeza, en la entrada de nuestra angostura, de nuestras aguas. ¿Cuál es la entrada? Ese río precioso que yo vi ahí. Ese precioso río. Vamos a ponerlo otra vez. El famoso charco prieto. Vamos a disfrutar de las aguas cristalinas, de ese tradicional, de ese legendario charco prieto. Ahí donde está ese charco prieto, como ustedes le llaman, la cascadita y todo. ¿Está en propiedad privada? No, no, no. Eso es el lecho del río. Eso es público. Porque escuché en una de las grabaciones que hay, alguien dice, estamos en propiedad privada, pero decía como... No, no. En esa ocasión, vale señalar que en ese momento fue que se introdujeron, se internaron en terreno de la mina propiamente, de la explotación. Muy bien. Bueno, pues entonces, este próximo domingo 26, pasadilla familiar recreativo para toda la comunidad, ahí en el charco prieto. Bueno, ya para finalizar, entonces, joven. A donde yo le puedo decir que no es una cantera seca, de ninguna manera, porque yo sigo todos los días y disfruto de esa agua y de esa cascada. Y me voy más lejos porque llego hasta la otra mina, a donde está el salitre, por ahí, en esa misma área, yo llego allá. Y esos son muchos charcos que hay ahí, y mucha cascada, como pueden ver en el video, y es una agua cristalina. Y de donde está la mina, ahí es que sale más el agua, de ahí es que emana. De donde está la mina allá arriba, es que sale el agua, ahí es que emana. Sale de ahí. Por último, mi gente, ¿cuántos son ustedes? Porque generalmente, cuando se arman movimientos de protesta por situaciones como esta, se dice, no, porque eso es un grupito. Y ustedes saben que siempre se dice, que andan detrás de algo, ya sea de dinero, de otra cosa, de lo que sea, de algún permiso, de no sé qué. Yo quiero saber cuántos son ustedes, si la comunidad completa está de acuerdo y están en protesta. Yudi, el grupo de los sentinelas, somos más de mil personas, el grupo de los sentinelas. Y ya que tú dices, hablas sobre eso, yo quiero hacer un llamado realmente a toda la población, a todo aquel que tenga la sensibilidad para darse cuenta, la sensibilidad necesaria para entender que estas cosas son prioridad para la humanidad. ¿Ve? Dentro de 20, 30 años, nuestros hijos lamentarán eso. Es si ese daño no se detiene. Como lamentamos nosotros, ya que no tenemos el río Moca. ¿Verdad que sí? Esos charquitos que nos tocaron. ¿Y cómo se vuelve atrás? ¿Cuánto tarda la naturaleza para reparar un daño de esa magnitud? Bueno, realmente. Bueno, pues gracias por estar aquí en la Revista de la Noche, gracias por exponer su punto de vista y hacer el llamado a las autoridades. Atención al ministro de Medio Ambiente, que se le está llamando, pues encarecidamente desde esta zona de acá de nuestra provincia. Y esperamos entonces que ustedes tengan respuesta. Antes de, sería el 5 de marzo la caminata, ¿verdad? Una caminata protesta. Ojalá y lo puedan tener, antes de ahí no haya que hacer caminata, ¿verdad? Bueno, estamos con ustedes, mi gente. Continuamos entonces dándole las gracias a Juan José Castillo, a Máximo Guzmán, a Dalgisa Meléndez y a Carlos Ferreira y a los demás que están detrás de los bastidores, vamos a decir. Vámonos a la parte de comerciales, regresamos inmediatamente, esta es la más vista, la revista de la noche, gracias a la farmacia Candelier, que es la economía para tu salud.